Ronnie Kaplan es capitán del ejército israelí y su vocero es uruguayo y está en condiciones de hablar con nosotros ahora. En un momento complejo, entendemos de tiempos, pero le agradecemos la oportunidad de poder charlar con él. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por estarme. ¿Cuál es el estado de situación ahora? Mirá, en este momento nosotros estamos absolutamente alerta, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Esperando la directiva gubernamental, a que las decisiones son tomadas por un gobierno democrático, racional, a diferencia muchas veces de gobiernos o de grupos terroristas que practican la yihad, la guerra santa, a través del islamismo extremista. Y básicamente el día de ayer logramos, junto con una coalición de países, junto con los franceses, con los británicos, con los americanos y otros países de la región, interceptar al 99% de más de 300 misiles de crucero, misiles también que venían acá dirigidos a Israel y vehículos no tripulados, drones. Y estamos acá a la espera de qué es lo que va a suceder nosotros como ejército. Sí me es importante de repente tocar el tema aquel que comentaban de la masacre, porque fíjense cómo esto es al fin y al cabo la lucha de un eje contra Israel, que lo veníamos diciendo, muchas veces el foco se ponía solamente en Hamas, en la franja de Gaza, y ojalá nosotros pudiésemos poner el foco solamente en Hamas, en la franja de Gaza, pero la realidad es que Hezbollah empezó a atacar ese mismo día. La realidad es que Israel es un sexto del 1% del Medio Oriente, está luchando la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad en la franja de Gaza, y según los principales expertos en guerra urbana, está luchando según estándares, inclusive ampliando, es decir, subiendo los estándares en términos del derecho internacional humanitario, en conflictos armados, frente a grupos terroristas como este, y no está luchando a miles de kilómetros como otros países que lucharon a miles de kilómetros contra el terror, y tampoco está luchando solamente por encima de la tierra, sino también por debajo de la tierra, en el subterráneo, y aquí se ven las claras, ¿verdad? O sea, se ven las claras, lo que nosotros decíamos desde un primer momento. Hay seis frentes que están luchando contra Israel, y Israel se está defendiendo de esos seis frentes. No nos podemos dar el lujo de perder ni una sola guerra contra el terror, porque si no, la masacre va a ser muchísimo más grande. O sea, a veces uno ve y dice, ah, mirá, acá hay una, acá, o claro, no cabe la meruda que se lamentan tremendamente las muertes civiles que hay en la franja de Gaza, o que hay en Israel, y que las fotos son fotos durísimas, ¿verdad? Pero hay que intentar poner este conflicto en perspectiva de otros conflictos urbanos, en el siglo XX y en el siglo XXI, y ver hasta qué punto Israel lucha de acuerdo a estas tres dimensiones. La necesidad militar, por un lado, la proporcionalidad, que es la ventaja específica que podés obtener en una operación específica frente a la cantidad de años colaterales, y por tercer lugar, la distinción entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. Al tiempo que pasaba lo de Irán, hoy de mañana y ayer, seguían ingresando más y más camiones de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, con los más de 22.500 camiones, con más de 400.000 toneladas de ayuda humanitaria, para la población civil en Gaza, que no es nuestra enemiga, como tampoco la población iraní sería nuestra enemiga. Acá estamos luchando contra los grupos terroristas, o contra los ejércitos terroristas, o los países terroristas. Claro, en este caso hacíamos la salvedad antes, y usted bien marca la diferencia. Fue Irán Estado el que atacó a Israel, por eso uno se queda pensando, y seguramente la comunidad internacional está pensando si habrá respuesta o no, más allá de que políticamente ya se ha enunciado al respecto Israel, pero en todo caso, ¿cuál será el contexto internacional para evaluar si esa respuesta es factible o no? Nosotros como Estado de Israel estamos preparados como Fuerza de Defensa de Israel para todo tipo de escenarios, tanto defensivos como ofensivos. Obviamente que le vamos a causar daño a todo aquel que actúe contra nosotros, o planea atacarnos, no vamos a pedir perdón por no permitir que nos exterminen. Estamos en guerra hace medio año, y nos hemos enfrentado con todas las amenazas posibles en este tiempo. Estamos realmente prontos para defendernos ante cualquier tipo de amenaza. Lo demostramos ayer, y también estamos prontos en la dimensión ofensiva, con una diversidad de capacidades. Entonces, vamos a seguir, decía la directiva de gobierno, porque al fin y al cabo, este es un gobierno democrático, ¿sí? Esta es un poco la diferencia, lo que a veces no se entiende en esta asimetría del Medio Oriente. Israel, como una democracia liberal representando el mundo libre, contra la shiad, con elementos subestatales o elementos estatales, como puede ser un Hamas o un Irán, representando la guerra santa, representando el extremismo islámico. Y allí es donde el televidente tiene que terminar de definir, me explico, y de ver que uno como Israel no tiene otra opción que no sea ganarle a este tipo de grupos terroristas. No podemos darnos el lujo de perder ni una sola batalla contra ellos. Kaplan, ¿qué tal? Gabriel Michilo saluda. Quería preguntarle del saldo, usted mencionaba, 330 aproximadamente fueron los proyectiles lanzados por Irán. Primero, si hay en el escenario la posibilidad de que haya más ataques de Irán en las próximas horas. Y segundo, sabemos de que hay una niña de 7 años, beduina, que fue afectada por estos ataques, si tienen reporte de más víctimas. Por ahora no tenemos reporte de más víctimas. La niña está severamente, una ciudadana israelí que está severamente herida. También la base de Nevatim, que es la base central de la Fuerza Aérea en el desierto, en el sur del país, ha sido también dañada allí. Pero sigue operando la base, básicamente. De los 170, perdón, permítanme ver la información que se acaba de publicar, también una información más acá al respecto. Decía que no hubieron más heridos, por suerte. Obviamente que esto es el corolario de un trabajo de décadas de inversión en defensa aérea. Fíjense lo que pasa con un país que invierte en defensa frente a un ente subestatal, como puede ser el Hamas, que invierte en un ejército terrorista y que se usa toda la ayuda humanitaria para, al fin y al cabo, invertir en terror. Les decía que de los 330 que tú decías, yo tengo el número de más de 300, 170 fueron UAVs, es decir, drones. Y de esos 170 drones, todos y cada uno fueron, o sea, ninguno de ellos logró infiltrar Israel, infiltrarse en Israel. Todos fueron interceptados por Israel o por nuestros partners internacionales, nuestra coalición fuera de los límites de Israel. 30 también fueron misiles de crucero y 25 de ellos fueron interceptados por la Fuerza Aérea Israelí, y 120 fueron los misiles balísticos lanzados por Irán, y esos fueron interceptados por lo que se llama el sistema Arrow, el sistema Flecha. Nosotros tenemos el Cúpula de Hierro, que es el sistema que intercepta misiles en la capa más baja del cielo, llamémosle, pero también tenemos el Escudo de David y el Flecha 1, el Flecha 2 y el Flecha 3 hoy en día, que interceptan misiles en un sitio más alto, ¿verdad?, en un sitio más alto del cielo. Entonces, básicamente, si nosotros estuviésemos en un Medio Oriente, donde los ejércitos y los países y los grupos estarían invirtiendo sus esfuerzos en defender a su población civil y no en atacar a la población civil del otro, rápidamente podríamos conseguir paz en este lugar. Pero la razón por la cual no conseguimos paz en este lugar es porque hay por detrás un grupo terrorista, que al que yo le creo realmente, que fue el que desarrolló todo esto, que dice una y otra vez que su objetivo es matar a los judíos, es exterminar a los judíos. Ese jamás, jamás encendió la mecha de este Medio Oriente, y básicamente tenemos que ver ahora cómo terminar todo esto. Obviamente que todos queremos acá vivir en seguridad y queremos vivir en paz, pero muchas veces en estas zonas del mundo, quien quiere paz debe prepararse para la guerra. Y muchas veces en estas zonas del mundo, a veces es un precio enorme y demasiado alto para tenerlo sobre nuestras espaldas, luchar contra la shiad, pero no vencer a la shiad, no vencer a esta idea de la guerra santa contra Israel y contra los cristianos también luego, podría llevarnos a pagar un precio muchísimo más alto en el futuro, pero muchísimo, es decir, cientos de veces más altos en el futuro, y en eso estamos, intentando ganar el terrorismo, haciendo la menor cantidad de uso de fuerza posible, interceptando y estando fuertes en la defensa. Kaplan, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Quiero preguntarle lo que se está preguntando al mundo, porque usted dice, estamos preparados para defendernos, así lo demostraron durante la noche, incluso con los aliados, pero también estamos preparados para atacar si es que esto vuelve a suceder. Quiero preguntarle dos cosas, que es lo que se está preguntando el mundo entero ahora. Tienen información sobre posibles nuevos ataques, y segundo, ¿Israel va a contraatacar? Mirá, como te digo, si te contestase, si Israel va a contraatacar, es realmente algo que está fuera, digamos, de mi alcance en este momento, porque aquí el ejército es un brazo ejecutor, ¿verdad?, del gobierno, en un gobierno democrático, vuelvo a repetir, con 14 partidos políticos, yo creo que va en el parlamento, es decir, creo que va a ser una decisión sopesada, racional, que va a ser tomada por el gobierno, con el objetivo de un día llegar a estabilizar este lugar, ¿verdad? Israel es un país que ha hecho la paz con todos sus vecinos que estuvieron dispuestos a reconocerlo. Aquellos que lo atacan, y que dicen que Israel no tiene derecho a existir, cosa rara, ¿no? Uno de más de 200, el único de 215, 220 países que hay en el mundo que no tiene derecho a existir, entonces aquellos que nos atacan, nosotros no vamos a dejarnos exterminar, ¿o no? O sea, y tampoco vamos a pedir perdón por no dejarnos atacar, o por no dejarnos, digamos, atacar por este tipo de países. Nosotros lo que entendemos es que durante muchos años, y con mucho mayor énfasis durante esta guerra, Irán ha estado financiando, dirigiendo, armando, transfiriendo conocimiento a sus agentes en el Medio Oriente, en Líbano, en Gaza, en Siria, en Irak, en Yemen, y durante toda esta guerra, la actitud y el comportamiento de Irán ha escalado la situación en todo el Medio Oriente y ha desestabilizado la situación de seguridad. ¿Por qué? ¿Cómo se explica si no que el proxy, el agente más cercano a Irán, comienza a atacar a Israel el mismo día que jamás comete la masacre que comete el 7 de octubre, ¿no? La realidad es que para... Eso es lo que estamos viendo, en este momento, y no tengo algo más para compartir de forma abierta, más que decir que el verdadero agresor, en este caso, y hay que verlo de forma fehaciente, es Irán, Irán formula declaraciones y actúa para destruir al Estado de Israel, ningún país en el mundo toleraría las reiteradas amenazas a su existencia, como las amenazas de Irán, y muchas veces, muchas veces, hay que saber frenar y disuadir a un enemigo, porque si el enemigo te ataca y te vuelve a atacar y te vuelve a atacar y vos solamente te defendés, básicamente, luego, eso va a ser mucho peor a la larga, ¿me explicó? ¿Caplan, en estas horas, la vida es normal en Israel, después de los ataques? El día de ayer, el comando de defensa civil de la Fuerza de Defensa de Israel solicitó, tanto los alumnos de primaria, los alumnos de primaria y de secundaria están en este momento en vacaciones, son las vacaciones que anteceden la Pascua Judía, los alumnos de preescolar, es decir, los chicos y los niños, los bebés y las bebés, los niños en edad preescolar y estudiantes universitarios no están yendo en este momento a sus actividades, es decir, no hay universidad y tampoco hay jardines de infantes, y básicamente, la parte profesional sigue adelante, nosotros seguimos las instrucciones, Israel tiene un sistema de defensa civil que está dado por la defensa aérea, que hablamos bastante, por la alerta temprana que son estas sirenas, en esta noche dormimos todos dentro del cuarto del refugio, por lo menos en casa en Jerusalén, a mí esta noche me tocó llegar a casa, y está la sirena, en cada casa o en la mayoría de casas hay un refugio, hay un refugio, es una defensa que no es hermética y básicamente, constantemente estamos recibiendo esas indicaciones del comando de defensa civil para intentar de minimizar la cantidad de muertes, en el caso de un ataque iraní, o un ataque de cualquiera de los otros seis agentes iraníes que vienen atacando a Israel desde octubre del 2023. Caplan, le pregunto porque la explicación que ha dado Irán para este ataque tiene que ver con una represalia a lo ocurrido el primero de abril contra la embajada y el consulado de Irán en Siria, en Damasco, particularmente diciendo que Israel, en ese ataque donde murieron siete oficiales del ejército iraní, es responsable de esa masacre. ¿Ustedes consideran que fue un error eso que ocurrió, ese ataque a una embajada, teniendo en cuenta también los protocolos internacionales en materia de protección de las embajadas? Nosotros no hemos ni confirmado ni desmentido ningún tipo de ataque con el que tú comentás, pero sí estamos haciendo todo para seguir nuestros objetivos en esta guerra. Israel es un sexto del 1% del Nuevo Oriente. Israel es un sexto del 1% del Medio Oriente. Y increíblemente, voy a decirlo cínicamente, una parte del periodismo inclusive, una parte, no del periodismo no, me estoy diciendo, una parte de las redes sociales en Argentina, una parte de la academia en algunos casos también, dicen, no, pero Israel fue el único que se robó sus tierras. O Irán viene diciendo desde el año 1979, el único país que se robó sus tierras fue Israel, ¿verdad? Israel es un país imperialista. Claro, los abuelos de mi vecino que llegaron después del holocausto a Israel con una mano adelante y una mano atrás son imperialistas, vinieron a colonizar, ¿verdad? Venían sin nada, obviamente, ¿no? O los judíos que venían de Yemen a principios del siglo XX. Nosotros estamos aquí para quedarnos. En la medida de que nuestros vecinos entiendan que somos un hecho consumado, estamos dispuestos también a hacer la paz con ellos. Y estamos completamente abiertos a vivir en una región donde reine la paz y reine el desarrollo tecnológico, etc. Irán, desde el año 1979, con la revolución de los Ayatolas, ha hecho todo lo posible para desestabilizar el Medio Oriente. Ha hecho todo lo posible para venir en detrimento de Israel y desarrolló una estrategia militar, hay que decir la verdad, sumamente satisfactoria, que no avergonzaría a un gran estratega de cualquier parte, de cualquier época de la historia de la humanidad, de dispararle a Israel por intermedio de seis ejércitos, de seis puntos distintos, sin que ellos disparen un solo cohete, un solo misil, una sola bala, digamos, en estos términos, cosa que ayer se rompió, ese fue el ataque sin precedentes. Nosotros no, digamos, teníamos excelentes relaciones con este país hasta que se dio esta revolución que quiere devolver y establecer muchos de los elementos acá, quieren establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Nosotros no podemos permitir eso, no podemos permitirnos vivir bajo la sombra de grupos terroristas, no podemos permitir que nuestros hijos y nuestros nietos y nietas y hijas vivan bajo la sombra de este tipo de grupos terroristas, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Israel está siendo tan atacado? ¿Cuál es la razón de que Israel es tan tan atacado aquí, en esta zona, en el Medio Oriente, durante tantos años? Creo que traer a colación algo que pudo haber sucedido o no hace unos días es simplemente una excusa, básicamente, cuando la realidad es que si los grupos terroristas y los países terroristas dejasen sus armas contra Israel, aquí rápidamente habría paz, mientras que si Israel dejase sus armas pondrían peligro de su existencia. El día 7 de octubre, el día 14 de abril, lo demostraron, desde el 2024 en este caso, lo demostraron fehacientemente. Kaplan, gracias por habernos atendido, le mandamos un abrazo grande. Con mucho gusto, estoy a total disposición, gracias por tenerme con ustedes, hasta luego.